Buenos días, el motivo de la comparecencia del día de hoy es anunciar la aprobación de una subvención concedida por el IVACE para la colocación de dos nuevos puntos de recarga para vehículos eléctricos. Comentar un poco y coincide que estamos dentro de la Semana de la Movilidad y por tanto es una medida que fomenta la movilidad sostenible, la movilidad eléctrica. Es una actuación más que se engloba también dentro de muchas en pro de la sostenibilidad y pensamos también que es la lucha contra el cambio climático. Actuaciones que se han venido realizando tiempos atrás en esta lucha contra el cambio climático como deficiencia energética, el tema de luminarias, el tema de productos de kilómetro cero o de cercanía con el mercado principal, el tema de la agricultura ecológica, pues con el tema de la movilidad eléctrica fomentamos también una movilidad sostenible y estamos trabajando en esa lucha por el cambio climático. Como concejal de movilidad pensamos que es fundamental favorecer este tipo de actuaciones y apostar por una movilidad peatonal, una movilidad bicicleta y con vehículos menos contaminantes. Paso ahora a la palabra a Paula que os comentará uno de los más detalles sobre la actuación. Buenos días a todos y a todas. Bueno, pues sencillamente comentaros el proceso que ha seguido esta subvención. Estas subvenciones se solicitaron en mayo. Fueron unas propuestas que hizo el base, el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial y consistía en un punto de recarga, o sea, en un punto de recarga de vehículos eléctricos, pero tienen dos tomas para dos vehículos. Ya contamos con uno en el mercado municipal, sí que es cierto que no tiene mucho volumen de recarga, pero cada vez va en aumento. Estos dos puntos que hemos solicitado, una demanda venía por parte del polígono rubial, por la cantidad de gente que se desplaza al día a trabajar, y el otro punto de recarga se va a poner en el polideportivo, en la zona de la zona. Sí que es cierto que son puntos de recarga lenta, pero el que tenemos en el mercado tiene una capacidad de potencia-velocidad de 14 kilovatios y los que se instalan luego ya tienen de 20, o sea que será una recarga un poco más rápida. Está subvencionada por el 80% del gasto que lleva, entonces la aportación municipal es mínima, no llega a 1.900 por cada punto de recarga. Sí que es cierto que seguimos apostando, no hay muchos vehículos eléctricos en la ciudad, estamos estudiando otros tipos de ventaja para las personas que tengan un vehículo eléctrico y vamos a aprovechar también en esta época de, como estaba comentando Paco, de eficiencia y de cambio climático, todas las ofertas que nos salgan, que nos beneficien para que esta ciudad sea un poco más limpia y menos contaminante, y a demanda de también la ciudadanía en qué sitios se pueden poner estos puntos de recarga, seguiremos trabajando en esta línea. No puedo dar los datos del punto de recarga que hay en el mercado, en el mercado, pero sí que es cierto que empezó con muy poco y cada vez se va notando el aumento. Entonces, estamos estudiando también otras propuestas para que las personas que tengan vehículos eléctricos tengan otra serie de ventajas en el municipio, pero de momento apostamos por que esto esté en funcionamiento y invitamos a la ciudadanía que esas compras de vehículos vayan encaminadas a su vehículo para esto a tener menos contaminación. Me he perdido un poco porque hablabas de un solo punto, de doble recarga, como entendías que como en el mercado. Sí, en el mercado hay un punto que tiene dos recargas, y los que vienen ahora son un punto en el Rubial con dos recargas y un punto en la Solara con dos recargas. O sea, que son dos puntos de doble recarga. O sea, que se le dice un punto que es en la zona y luego para enchufar el coche son dos. En total habrá seis puntos de recarga en total. Dos en el mercado, dos en el Rubial y dos en la Solara. Seis coches que se pueden estar... Sí que es cierto que los puntos de recarga que vienen nuevos tienen una velocidad más rápida que la que tienen en el mercado. Todo esto va evolucionando y cada vez son más... No hay datos, aunque sea aproximados del punto del mercado. Sí que teníamos un volumen, no sé si había ocho vehículos que teníamos distintos en el mercado. Lo que no te puedo decir es la cantidad de horas que lleva en este momento. Disculpar, es que no cogió los datos. Pero sí que hay una evolución pequeña pero progresiva. Y sí que estamos trabajando en algún proyecto para que pueda haber algún beneficio fiscal para las personas que tengan vehículos. Estamos trabajando en esa línea. Entonces lo principal es que cuando salió esta oferta desde el IBACE para poder poner un punto de recarga lo primero que hicimos fue solicitarla y sobre todo porque es una subvención al 80% y la aportación municipal es mínima para el beneficio que tenemos. ¿Ese beneficio fiscal a nivel de impuesto de circulación municipal o no? Sí, es lo que estamos barajando en otros municipios que por tener un vehículo eléctrico tienen unos beneficios a la hora del aparcamiento o a la hora de la impuesto de circulación y estamos trabajando en esa línea. Sí, comentar una relación de estos beneficios que hay en zonas o ciudades con el tema de la zona azul con el estacionamiento pues en los vehículos eléctricos tienen una serie de o bien no pagan o una serie de descuentos y tal. Entonces eso será una cosa a ver cuando con el tema de la zona azul en su momento cuando llegue la renovación pues será una cosa a implantar.